La segunda Feria del Libro de San Roque afronta su recta final con actividades hasta el domingo, tanto en la Alameda Alfonso XI como en la Biblioteca de San Roque o el Espacio Joven. Hasta el momento, la asistencia a las actividades y a los stands de las librerías ha sido muy importante. La segunda Feria del Libro se desarrolla desde el pasado martes y hasta el domingo en la Alameda Alfonso XI y en espacios municipales. Cercanos, este jueves, por la tarde, Diego Magdaleno ofreció una sesión de cuentacuentos, mientras que a las 20 horas se presentó el libro Lázarus, una novela orientada para el público juvenil de la autora malagueña Eva Díaz Muñoz. Esta estuvo acompañada de muchos de sus alumnos y anunció que prepara la segunda parte de su trilogía, la novela policiaca, aunque ha hecho con Lázaro un paréntesis. Este es el segundo libro que escribo. El primero fue una novela policiaca y ahora me he atrevido con novela juvenil pensando precisamente en mis alumnos. La historia va de Lázaro, que es un joven neandertal, una mezcla entre neandertal y homo sapien, que ha sido resucitado a través de unas técnicas de criogenización y que es adoptado por un profesor de arqueología. A partir de ahí, él se creerá que está atrapado en otra civilización y querrá volver. Mientras tanto, convive con este profesor y con su hija Silvia, con la que choca un poquito al principio, pero luego acabarán llevándose muy bien. En la mañana de este viernes se han desarrollado talleres para colegios, así como otro para alumnos de Asansul. Por la mañana y a partir de las 10 y cuarto se llevó a cabo una charla de alumnos del IES José Cadalso con la autora Estefania Aragón, sobre el libro Vacaciones con Violeta. En cuanto al sábado 11 a las 12 del mediodía, la escritora y periodista Rosario Pérez Villanueva presentará el libro Las fronteras de la memoria en los medios. Por la tarde a las 7 habrá un espectáculo de títeres titulado El caminante mágico a cargo de la compañía Planas y Ardilla. Finalmente el domingo 12, al mediodía, un espectáculo de títeres titulado La niña que riega la albahaca basado en la obra de Federico García Lorca con la dirección de Nadia Zumelaga. Y para finalizar la feria del libro, el grupo Meloucotón Trío ofrecerá una actuación musical dinamizada con baile a cargo de Comarca del Suín.